Hola, buenos días. Mi nombre es Germán Andrés Sánchez. Soy subgerente de la empresa Hermano Sánchez Vallejo. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar dos veces con los ciclos de fábricas de productividad. La primera fue transformación digital y la segunda fue gestión comercial. En la primera transformación digital logramos madurar mucho más nuestros canales digitales. Antes de pandemia nosotros no contábamos ni con páginas de internet, ni con atención de WhatsApp, ni atención en Instagram. Y luego con pandemia pues nos vimos obligados a rápidamente adaptarnos a los nuevos cambios y en ese momento llegó fábrica de productividad a nuestro alcance. Logramos en ese primer ciclo ya cerrar ventas por canales digitales, lo cual anteriormente no lo hacíamos. Y bueno, estamos hoy en día trabajando en mejorar muchos de los índices de venta digital y vamos mejorando mes a mes cada vez más. Y en la segunda etapa que tomamos con gestión comercial, logramos también hacer una labor con nuestra base de datos, nuestros clientes que nos vienen comprando desde hace mucho tiempo. Hicimos una gestión de reventa a través de telemercadeo, llamadas y logramos encontrar una gran oportunidad de clientes que estaban necesitando nuevamente remodelación. La empresa se dedica a venta de materiales de construcción y acabados, como la cerámica, porcelanato, pegante cerámico, sanitarios, lavamanos, en fin. Y bueno, logramos subir, incrementar las ventas con una gestión que la compañía anteriormente pues no realizábamos. Abrimos también los ojos a nuevas formas, nuevas estrategias que nos estamos implementando y esto también nos ha ayudado a mejorar los índices en las ventas, tomar alguna información, alguna data correspondiente sobre lo que estamos realizando y analizar también qué tipo de información era veraz y qué tipo de información pues había que filtrar. Entonces, todo este proceso nos ha servido para mejorar, para seguir creciendo, para estar en ese proceso de mejora continua y ha sido una gran oportunidad contar con expertos que no están dentro de la organización y eso les permite ver desde afuera muchas oportunidades que a una persona en la operatividad le cuesta un poco más. La verdad ha sido de mucha ayuda para la compañía este tipo de programas impulsados por el gobierno y por la Cámara de Comercio. Tanto así que no lo hemos soltado, vamos a seguir trabajando y ya nos estamos inscribiendo al ciclo 4 para seguir mejorando en otras áreas de la compañía.